¿Qué es la globalización? Así que espero que vayamos sacando algunas cosas en claro de vuestras propias aportaciones. Las empresas multinacionales, partiendo siempre de los recursos científicos y económicos de Occidente, se desplazan a los países subdesarrollados y ahí instalan sus fábricas sirviéndose de la mano de obra barata y la materia prima barata. Países como India, Corea y China antes se consideraban subdesarrollados y actualmente están evolucionando bastante bien, diría yo. De considerarse China una potencia poco desarrollada y en fin, ha pasado a ser de hecho la segunda potencia mundial actualmente. Las multinacionales, como son todas occidentales, desde mi punto de vista arrasan con cualquier tipo de cultura, con las culturas de los países a los que van y a los que se instalan. Podríamos sacar el ejemplo que ha dicho de Gisto y Tuna, en el que gracias a la globalización y sobre todo a los medios sociales, como hemos dicho, se ha podido quitar una dictadura que hacía... Pocas veces saben realmente los alumnos de qué hablamos cuando estamos hablando de un debate. ¿Por qué? Por el ejemplo que hay en los medios de comunicación. El ejemplo que encontramos en buena parte de los canales de televisión es que, pues, cuanto más se grita, parece que más vences a los contrarios. Y sin embargo, aquí lo que se trata no es de gritar, no es de insultar, sino que de lo que se trata es de convencer con razones, de convencer con argumentos. ¿Saben nuestros jóvenes realmente comunicarse? ¿Saben expresarse, hablar y dialogar en su sentido más estricto? Nos encontramos en el Instituto Huerta Alta de Alaurín de la Torre, en Málaga, donde un grupo de alumnos se prepara para su inminente participación en la segunda edición de Debate con Acento. Esta iniciativa, promovida por estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide, pretende fomentar y poner en valor el buen uso de la oratoria a través de una práctica, la del debate, de escaso arraigo en España. Hoy en Tesis acompañaremos a este grupo en una aventura diferente, donde tendrán la oportunidad de descubrir el valor de esta herramienta, cuyo dominio les resultará de vital utilidad para el transcurrir de sus vidas. Lo que depende de la postura a favor es que las cámaras de seguridad no graban el rostro de las personas, y como ha dicho el compañero anteriormente, en un cibercafé, yo no sé cómo están puestas las cámaras, pero... No, no, se ve la cara perfectamente, ¿no? Hemos estado preparándonos, buscando información a través de internet, también leyendo varios libros sobre temas de globalización, que tener algo en lo que basarse, ¿no? No hablar por hablar. Ha sido un poquito, aparte de, digamos, preparar los debates, también tener ideas sólidas, ¿no? Tener documentos de libros, datos oficiales, en fin, cosas que sirven para llevar hacia adelante el debate. Debate con acento surge tras la experiencia de varios debatientes de Andalucía, debatientes universitarios, que nos reunimos y decimos, oye, ¿por qué no conservamos lo bueno del debate universitario y le quitamos lo malo? Y lo malo decidimos que era la competición, que era solamente el afán de ganar, y sabíamos precisamente que las empresas, una de las grandes faltas que nos decían que teníamos en la formación universitaria era la comunicación, ¿no? La capacidad de decir a los demás lo que habíamos aprendido, que es tan importante como aprenderlo, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, pues vamos a darle la oportunidad a gente joven, a gente que todavía no está en la universidad, para que llegue desde ya a la universidad, para crear una escuela de verdad, de buena oratoria. Debatiendo nuestra postura a favor de si la globalización ofrece a los países subdesarrollados. El gobierno con gusto no es globalización. ¿Ven esto? ¿Cuánto dirían que cuesta? ¿Cuánto está? ¿60 euros? ¿100 quizás? El equipo a favor ha pretendido justificar la importación del cerebro. Pero la realidad es que existe una desigualdad dentro de esos propios países. El debate situa al alumno en el centro del aprendizaje, y este es el principio básico de Bolonia. Es decir, el alumno es el que tiene que investigar el tema, el que se tiene que dar cuenta de por qué algo es más cierto o menos cierto al estudiar las dos posturas, el que trabaja en equipo y el que llega a exponer. El profesor o el capitán es simplemente un guía. Sin duda las competencias que se adquieren con el debate son enormes. El capacidad de síntesis, trabajo en equipo, manejo del espacio, manejo de la comunicación, la gestión del tiempo, inteligencia emocional es muy importante, saber respetar al otro, saber encajar bien las derrotas. Casi nunca se gana. Nos encontramos hoy aquí para debatir uno de los grandes temas del siglo XXI, que sin la medida de seguridad justifican los sacrificios de los derechos civiles. Y mi equipo respalda firmemente que las actuales facultades y capacidades que el Estado posee no proporcionan nuestra seguridad. Es más, consiguen todo lo contrario, nos intimidan, nos hacen pensar que estamos constantemente vigilados. Sin embargo, aún a día de hoy hay gente que sigo opinando que la seguridad es una imposición. Hay el error. Debemos de concienciarnos de la necesidad de seguridad desde el momento en el que hablamos de un Estado de Derecho, el cual verá por la integridad de la persona y por la armonía en la sociedad. ¿Quién hay detrás de las cámaras? Si hemos hablado de contenido, ¿por qué no hablar de su manejo? Porque tampoco ha habido nadie que a día de hoy no haya asegurado, detrás de esta cámara se encuentra aquel hombre. Lo que se busca con este uso de cámaras es que el ciudadano se encuentre protegido. Está buscando actos ilegales. Y no justifica la seguridad, la pérdida de nuestros valores como personas, la pérdida de nuestros derechos civiles y nuestra propia pérdida. Yo no estoy buscando eso de ninguna manera. Estoy buscando la defensa de mi libertad y derecho que tanto sacrificio nos ha costado. Así que nosotros y tanto mi postura como la de mi equipo es que abogamos por la seguridad. Ha sido muy elaborado, el ritmo ha sido demasiado rápido y costaba que llegase el mensaje a los receptores. En ese aspecto... Ahora mismo en los jueces lo que estamos haciendo es la deliberación, que consiste en hacer una evaluación conjunta, pero realmente la decisión la tomamos individualmente, sobre qué nos ha parecido el debate. El equipo vencerse decide por la convicción que nos haya dado, porque haya sido más convenciente o no. Sin embargo, tenemos 17 ítems que rondan en torno a esto, por una parte al ámbito verbal, formal, y por otra parte al fondo del debate. Del equipo a favor, yo tengo anotado que... ¿Dónde está el refutador? El refutador. Que sonría. Porque te estaba poniendo muy nervioso, se notaba que se te estaba... Lo que nos pasa a todos, que se seca la boca. Y al principio ves como una buena tonalidad, quizás un poquito tranquilo, pero luego has cogido, has acelerado muchísimo, muchísimo, muchísimo y nos hemos perdido un poco con el hilo. Los jóvenes de hoy en día saben dialogar, saben dialogar. Quizás menos de lo que debieron, pero saben dialogar. El debate de competición debe formar precisamente en esto. Y entonces, por ejemplo, uno de los valores que juzgamos en este torneo de debate, y somos pioneros en España en eso, es que sepas coger los argumentos del contrario, los utilices en tu defensa y los aceptes cuando son buenos. Eso es dialogar. O sea, dialogar es aceptar los argumentos del otro, dialogar es dar la razón cuando la tiene el que está enfrente, y dialogar es ir a hablar con la otra persona con la capacidad o con la sensación de ¿qué voy a aprender luego de él o qué voy a aprender luego de ella? Lo interesante de los puntos de desencuentro son que se produzca algún punto de encuentro y entonces a partir de ahí podamos crearlo. El hecho de estar aquí, de haber llegado, de haber debatido, haberlo dado todo en los debates, ya eso no puede sacarse ningún balance negativo de eso. Yo, por ejemplo, he aprendido, yo siempre he sido muy introvertida, pues he aprendido a convivir y por otro lado he aprendido a sacar lo que llevo dentro y a decir lo que pienso sin ningún tipo de temor. Yo siempre digo en todas las formaciones que hago que debate o oratoria es todo, ¿no? Y nos creemos muchas veces que, y es el ejemplo que pongo siempre, que por saber hablar, sabemos hablar bien. En todos los ámbitos de la vida hablamos, nos comunicamos, es lo que nos diferencia fundamentalmente de los animales y por tanto cuanto mejor lo hagamos, más libres seremos, más ciudadanos, más personas.